Música 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 Ey y bienvenidos a este nuevo video Soy Michael y aquí estamos de vuelta con Timba, hola Timba ¿Cómo estás compañero compadrete? Pues muy bien compadrete La cosa es que vamos a hacer un mapa que es como una especie de maratón es algo largo pero se supone que es muy sencillo y el objetivo es morir menos veces Así o dos muertes De momento ya llevas dos de ventaja, la placa amarilla son checkpoints, la de piedra te va a dar efecto de poción Y la de hierro te transporta a otra zona ¡Piedra! Una, dos Ya me ha dado velocidad, me cago en todo Ya ha empezado, ya ha empezado, ya ha empezado Ya ha muerto ¿Cómo has sobrevivido tú? Porque estoy a toda, a toda leche, a toda leche aquí, aquí estoy Vamos, pum, pum, pum He muerto otra vez ¿No te has caído todavía? No, soy el mejor del parkour chaval ¿Cómo? ¿Estás saltando de uno en uno o de veinte en veinte? De veinte en veinte, soy una máquina De veinte en veinte ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Como me lo hago! ¡No! ¡Me he caído ahí! ¡Esto es trampa! ¡Me he caído ahí! Y cuando te muevas en uno, me cago en Veinte en veinte, de veinte en veinte ¡Madre mía, me hago el parkour! ¡El F5! ¡De lo pro que soy! ¡No puede ser! ¡Vamos, vamos! A ver, a ver ¡Aaah! ¡Una! ¡Dos! ¡Y ya! ¡Uy! ¡Lo tengo, lo tengo! ¿Te ha caído? ¡No, no, no, no! ¡Pero es que me he quedado atrapado! ¡Mira, lo hago hasta mirando hacia atrás! ¡De lo pro que soy este parkour! ¡Qué máquina, ¿no eres? ¡Ya ves, soy un maikina! ¡Qué fuerte estás! ¡Voy a caer encima de ese rosa! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Y yo en el rojo! ¿Y ahora qué? ¡Ahora para allá! ¡Vale! ¡Aaah! 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 A ver, a ver ¡Eh, checkpoint! ¡Súper salto! ¡Primer TP del timba! ¡Súper salto! ¡Súper salto! ¡Súper salto a lo wet! ¡Vale! ¡Venga, por aquí ahora! ¡Vamos! ¡Teguro! ¡Oh! 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 ¡Me he hecho una esquina sin parar! ¡No me llamaran el más crack! ¡Del más crack! ¡Yo también lo he hecho! ¡Eh! ¡Hay trampitas! ¡Hay trampas con lava! ¡No! ¡Uy! ¡Me he dado con la lava pero no me he muerto! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Qué troll! ¡Qué troll en la lava! ¡Aaah! ¡Mira! ¡Mira cómo me hago yo el parkour! ¡No! ¡Ahí va! ¡Pero si no hace falta ni saltar! ¿Cómo que no hace falta saltar? ¡No! ¡Yo voy sin saltar! ¿Estás de coña, no? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En serio? ¡Sí! ¡Y yo saltando todo este tiempo! ¡Ay! ¡Yo también! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Truques no hace con la lava simplemente! ¡Aaah! ¡Vale cómo mola este parkour! ¡Es la leche! ¡Ah! 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 ¡Me estoy muriendo tipa! ¡Madre mía! ¡Otro checkpoint! ¡Vamos! ¡Y sigo para adelante! ¡Madre mía! ¡Qué fuerte! ¡Qué rápido soy! ¡No te piensas frenar, eh! ¿Sabes que vamos a empate en muertes? ¡Vamos a empate en alma! Para un... Un... ¡Chisme de esto! ¿Se me da bien? ¡Claro! Desde que te han dicho que no tienes que saltarse... ¡Está bien! ¡Ja, ja, ja! Sonic y Mario lo he pasado Venga, vamos por aquí ¡Ah! ¡Que también está Sonic aquí! Sí, sí, está Sonic y Mario Es que este mapa es súper de Sonic Sonic.es ahí está en la cara de troll A ver, a ver, a ver, a ver Esta parte es fácil, esta parte es fácil Ahí lo tengo ¡Que bien me lo estoy haciendo ahora! Me lo estoy haciendo perfecto, tío No me extraña Oye, mola un montón este parkour, eh ¡Sí, sí, sí! ¡Está todo guapo, tío! ¡Aaah! Sí, 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 sí El otro cae, el otro es caca ¿Y no hace falta saltar nunca entonces? No No Uy, no lagazo ¡Hala, tengo lava debajo de los pies! ¡Los flores lava! Si salta te caes Por eso no pasaba eso A ver, por aquí Ostras, me estoy... Esto, esto me da un ataque de epilepsia, eh Jugar a esto Mola un montón Giro, giro ¡Uy! Tiene una bolita de la muerte La bolita de la muerte La segunda bolita de la muerte ¡Ostras, por aquí! ¡Hala! Encajao Vale, 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 vale Aquí estás, aquí estás ¡Hola, compadrete! ¡Uh! ¡Venga, para adelante, para adelante! ¡Aaah! Me he caído Vale, yo sigo, yo sigo, yo sigo ¡Aaah! Me caí Está en finito, eh Vamos, empate, vamos, empate No, sí Llevo yo más No, pero tú empezaste con dos extra, ¿no te acuerdas? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Yo es que, claro, te quería dejar ganar Por eso llevo dos extras ¡Aaah! Pues no, 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 no Yo gano, merecía ¡Oh, lo! Ahí ha saltado, ¿no? Ha saltado, ¿no? Yo estoy saltando siempre Para llegar Yo he saltado, bro Aquí está el difícil, aquí está el difícil Vamos, ese aim, ese aim, esa puntería del PvP, Mike No te olvides del PvP Ya me lo he pasado Yo creo, ya, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Lo tengo Lo, lo tengo ¡Oh, no! ¡Hay lava! ¡Está Herobrine! ¡Mi mayor enemigo! ¡Minecraft! ¡Me lo pasé, me lo pasé, me lo pasé, me lo pasé! Lo tengo Pero que se viene... tiene pinta de chungo, eh Mira, 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 mira A obstáculos, obstáculos ¡Uh! Voy a pasar por aquí abajo, sí ¡Cómo mola, cómo mola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Se han pasado, se han pasado! Se han pasado Cada supersalto debería contar como dos muertes por lo menos, eh No, 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 como una Como una Me ha hecho dos supersaltos Pues entonces las muertes extras que me ha pasado Era para eso Ya no puedo hacer más supersaltos Sí Eso dice ahora ¡Uy, uy, uy! ¡Es que está todo lleno de trampitas! A ver, por aquí, que hay que encontrar la zona Por aquí, que no me coma la florecita ¿Tú ya te has pasado esto? Eh, sí, yo voy por delante, ¿tú ya? Vale, lo veo, lo veo, lo veo Veo la zona final ¿Me vais a robar? Sí, sí, voy a hacer checkpoint, voy a hacer checkpoint Y voy a seguir del tirón, del tirón, sin parar ¿Por qué? ¿Por qué soy un perro? ¡Vamos, del tirón, del tirón timba! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya giro, vaya giro, vaya giro! ¡Hostia! Lo tiene, lo tiene Buena, 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 lo tengo Paso al hombre de negro Lo tengo Venga, por favor, Mike, apunta bien, apúntale bien ¡Ahí! ¡Oh, lo tengo! ¡Lo tengoísimo! Estoy pasando por un hombre con barba muy extraño ¡Me da miedo! ¡Hola! Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Por favor, Mike, va Sí, sí, voy a por el creeper Tú también, yo también ¿Ves el creeper? Sí, 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 estoy en el creeper yo ¡Ostras! ¡Me cago en todo! ¡Creeper, creeper, creeper, creeper! ¡Te veo, te veo, te veo! ¡Te estoy alcanzando! ¿Cómo puede ser esto? ¡Un Mario, un Mario! ¡Toco, toco, toco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me lo esperaba yo! ¡Ostras! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos esprintando, esprintando, esprintando! ¡Aquí! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Yo no he printado tanto! ¡Has caído! ¡Sigue, sigue! ¡Hay más saltos, hay más saltos! ¡Ostras! ¡Aquí! ¡Uh! ¡En F5! ¡¿Cómo lo estoy pasando los saltos?! ¡No! ¡No puedo saltar! ¡Venga, por aquí! ¡Muy difícil! ¡Vale, lo tengo, lo tengo! ¡Otro salto, último salto, último salto! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Vale, ya te veo! ¡Ostras! ¡Que aquí hay más saltos! ¡No va a empezar! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Me cago en! ¡Tú, pero que esto está súper difícil! ¡No! ¡Oh! ¡Me caí! ¡Aquí uno! ¡Aquí hay que ir así, así! ¡Ahora! ¡Ahora! Yo creo que en F5 es más fácil, eh! Con la tontería ¿Sí o qué? ¡Oh, sí! En F5... ¿En F5 se porta bien en F5? ¡Te estás pasando mal que en F5! ¡Sí, sí! El rombo no, el rombo no. El rombo es más difícil. ¡Oh! ¡Aquí! ¡Aaah! ¡Tiro el rombo otra vez! ¡Aaah! ¡Vale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Hola, hola, aquí troll! ¡Han puesto cubos, cubos, cubos que necesitas! ¡Uff! ¡Va por aquí! Vale, vale, vale. ¡Oh, oh! ¿Me has seguido? Sí. Pues no deberías. ¡Ja, ja, 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 ja! Hace tres caminos, cogemos el que no hay que pillar. ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿tú crees que se puede pasar? Voy a intentarlo, voy a intentarlo. Voy a por el medio, me la juego. ¡Una! ¿Que no se puede? ¡Dos! ¡Vamos a ver si se puede o no! ¡Y tres! ¡Uff! ¡Para mí, para mí la velocidad! ¡Bueno! ¡En mi vídeo están viendo la gente! ¡Lo ve, lo ve, el público lo pide! ¡Quieren ver este salto! ¡Quieren verlo ahí! ¡Lo vieron! ¡Uff! Y lo por el medio, compañero. Me voy a pasar ahora. Me voy a pasar, además. ¡Que bueno! ¡Que bueno que soy! ¡Que culito tengo! Lo tiene, tiene el culito, tiene el culito. ¡No! Te he visto caer, te he visto caer. Pero yo no caeré. ¡Ostras! Es que hay giros que son super mega imposibles, eh. Sí, super mega imposibles. Me encanta esa palabra. ¡Uy! ¡Uy! ¿Y así? ¡Uy! ¡Hola, aquí está Super Mario! ¡Me cago en Super Mario! ¡Sí! 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 ¿Te has pasado? ¡Sí! Pues este me lo paso yo, ya verás. ¡Mira, mira, mira! ¡Creo que lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Sí! ¡Hola, Timpa! ¡Hola! ¡Ostras! ¿Y esto? No, tío, es muy difícil. Es muy difícil. ¿Qué hay que hacer? Hay que saltar y ir por ahí entre... ¿Haciendo diagonales, tío? Sí. Tú sí que lo has dicho. Hay que ir haciendo diagonales. ¡Joder! Es que no puedo saltar, perdón. Vale, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Ostras! Diagonal a la derecha... ¡No! Entre dos, entre dos... ¡No! Y ahora... ¡Por aquí! ¡No! ¡Por aquí! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ahora! ¡No! Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Aquí, aquí... ¡Ay, no! A ver... Aquí... Ahí tengo la diagonal. Vale, la tengo, la tengo, la tengo, eh. La tengo. Y... Voy a hacer diagonales, voy a hacer diagonales. Sí, sí, diagonales. ¡Ostras! Pues está chunguísimo. Vale, vale... ¡Ay, no, tío! Estaba ahí... ¡Uy, uy, uy! Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo... ¡Lo tengo! ¡Que no! ¡Por calcular mal la diagonal! ¡Por calcularla mal, no he llegado a la pasarela! Dos mil años más tarde... ¡Uh, qué buena! ¡Ostras! Vale, estoy... ¡He tocado! ¡He tocado eso! ¿Pero cómo que estás? ¿Te has hecho otro checkpoint? Sí... Es que esta es más chunga de todos, eh. Yo creo que esta... Esta es la parte más chunga de todo el nivel. Vale, venga, por aquí... Y ahora... ¡Aquí! ¡Venga, por favor! ¡Esta vez sí! ¡Esta vez sí! ¡Esta vez sí! ¡Tú, por los pelos! ¡Me lo consigo, me lo consigo pasar, eh! ¡Vamos, venga, venga, venga! ¡Tú es legit, tú es legit! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sin salto ni nada! ¡Eh, si estás aquí! ¡No te has hecho otro checkpoint! ¡Ahí! ¿Qué es esto, un dropper? ¡No, tienes que bajar al... ¡No te has hecho el slime! ¡No te has hecho el slime! ¡No te has hecho el slime! ¡La pisé! ¡He pisado la placa! ¡Y yo! ¡No! ¡Es Jambus! ¡Por dos sec... ¡Ah! ¡Que hay que...! ¡Te lleva para arriba! ¡Te lleva para arriba! ¡Ah, sí? ¡Ostras! ¡Es Jambus! ¡Vale! ¡Estoy arriba! ¿Ya te has hecho el supersalto? ¡No, no, no! ¡Ay, como he vivido cosas digo yo! ¡Madre mía! ¡Timpa! ¡Oye! ¡No hay checkpoint todavía, eh! ¡No hay checkpoint todavía! ¡Hay que esquivar muchas cosas! ¡No me fastidies! ¡No, no hay checkpoint! ¡No, tío! ¡A ver, hay que soltar! ¡Y se me mueve muy rápido! ¡Ostras, tío! Esto, esto, esto es... Todo el geometría y todas las cosas... Cube Fill y todos estos juegos de esquivar cosas... Flappy Bird y todo... Yo en estos soy muy malo... ¡La verdad es que está muy bien! El mapa es la leche, el mapa es la leche... Y súper original, ¿eh? Nunca había visto uno así... Nunca, nunca... ¡No, no, no, no! ¡Vale, vale! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Más diagonal! ¡Uh! ¡Me ha pasado! ¡Me ha pasado una parte súper chugada! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que haya checkpoint ya! Te he visto, te he visto hacer... ¿Estás andando por detrás de mí o qué? ¡Ostras! ¡Por favor! ¡Uy! ¡Esta parte es más difícil aún! ¡SALTA! Vale, creo que ahí es... ¡Creo que es checkpoint! ¡Es checkpoint! ¡Es checkpoint! ¡Es checkpoint! Estamos ya casi arriba del todo, ¿eh? ¡Uh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos a terminar ya! ¿Vamos a terminar ya? Es que mola un montón, tío Me ha empuñado, pero... Es un... Es... Tres horas Son tres horas... Bueno, en función del apoyo... Haremos más vídeos de estos, ¿no? Básicamente ¡Claro! Podemos seguir desde el checkpoint ¡Ostras, tío! ¿Pero por qué? ¿Por qué hacen pasillos infinitos sin nada? ¡Más que... ¡Ugh! Que el problema es tener los giros Y bueno, chicos, espero que os haya encantado el vídeo, ¿vale? Si veo que lo apoyáis y que os mola Pues repetiremos hasta el final del mapa Más o menos sabemos por dónde nos hemos quedado Así que eso Recordad que tenéis la descarga en la descripción La verdad Nunca había visto un mapa tan original Lo ha encontrado el timba Muy bueno timba Y no me empujes porque mira cómo corro ¡Uh! Está guapo, guapo, guapísimo, guapísimo El mapa Pues nada, chavales Muy triste despedir Pero me has triste de robar Y me has triste de caerse ¡Ah! ¡Adiós! Energy Between you and me ぜ& It's all body shock Electricity Energy Between you and me ぜ& It's all body shock Shock, 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 shock!